Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a este su noticiario Pulso de Radio Educación, estas son las noticias del viernes 4 de octubre del 2024 Saludamos como siempre con muchísimo gusto a todas nuestras audiencias que nos están sintonizando totalmente en vivo y en directo a través de las frecuencias de Radio Educación 1060 de AM, la radio centenaria 96.5 de FM a señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo en Morelia a través de Cultura Michoacán en el 95.3 de FM y en Mérida por la señal Kukulcán en el 107.9 de FM También va un saludo para todas las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana y en los Estados Unidos y a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociodigitales de Radio Educación A nombre de todo el equipo, les saluda Lenny Cávila Comenzamos Luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió dar trámite a la revisión de la reforma constitucional al Poder Judicial Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que se trata de una provocación pues no hay intención de golpe de Estado y la Corte además no puede cambiar la Constitución ni puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional A partir de hoy la Secretaría del Bienestar comenzará el censo de personas damnificadas en los estados de Guerrero y Oaxaca derivado de las intensas lluvias que trajo el huracán John Al dar a conocer un balance general, la Coordinadora Nacional de Protección Civil informó que hay 15 mil personas damnificadas y que son 22 municipios afectados en esos estados Mientras tanto en Juchitán, en Oaxaca y todas las comunidades cercanas están bajo el agua por los remanentes de la depresión tropical 11E Anuncia el gobierno federal la creación de la beca universal Rita Cetina Gutiérrez la cual beneficiará a todos los estudiantes de educación básica se otorgará a partir de 2025 el apoyo será bimestral y se otorgarán 1.900 pesos a cada alumno Sube ligeramente la tasa de desempleo en México al ubicarse al 3% de la población económicamente activa en el mes de agosto informó el Inegi Y también hace unos minutos se da a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió una llamada de su homólogo estadounidense Joe Biden donde hablaron sobre algunos adelantos en materia de comercio y economía bilateral En información internacional, el líder supremo de Irán, Ali Yaminei elogió el ataque con misiles a Israel y amenazó con repetirlo El Ayatollah justificó la acción al considerarla una respuesta legal, legítima y como un castigo menor por el asesinato del líder de Hezbollah Nazan Asralah Israel dice que tiene preparada una represalia contra Terán A tres días de que se cumpla un año del ataque y secuestro de rehenes en el sur de Israel por parte de Hamas la represalia israelí se ha convertido en un genocidio en un infierno contra el pueblo palestino ante la comunidad internacional indiferente Se avecina una guerra comercial entre China y la Unión Europea debido a que desde Bruselas los países del bloque europeo han aprobado la aplicación de fuertes aranceles contra los fabricantes chinos de vehículos eléctricos de gama alta en el mercado del viejo continente Empresarios del gigante asiático se inconforman con el proteccionismo europeo Y no hay sustento en la postura de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ayer en un golpe aguado decidieron abrir y dar trámite al análisis de la reforma judicial Así lo consideró este día la presidenta Claudia Sheinbaum al apuntar que la Constitución no señala que ésta pueda ser modificada por la Suprema Corte Los detalles de estas declaraciones con nuestro compañero Carlos Calzada quien ya está en la plataforma digital Te escuchamos y te vemos, Carlos, bienvenido Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Radio Educación La Suprema Corte de Justicia pretende provocarnos pero no caeremos en su juego aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que el máximo tribunal dio entrada a una controversia contra la reforma judicial Vamos a escucharla ¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos juicio político, traición a la patria no lo vamos a hacer es mi opinión ¿Por qué? ¿Qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario No lo somos La presidenta fue electa por el pueblo de México Los diputados, diputadas, senadores, senadoras fueron electas por el pueblo de México Somos un gobierno democrático y somos demócratas Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación La democracia en el Poder Judicial también Entonces, primero no vamos a caer en ninguna provocación Segundo va a haber elección de jueces de magistrados magistradas ministros y ministras de la Suprema Corte porque eso es lo que dice el 39 constitucional es la decisión del pueblo de México La mandataria dijo que la Corte no tiene ninguna atribución o sustento para oponerse a una decisión que el pueblo tomó Vamos a escucharla nuevamente No tiene sustento lo que está haciendo la Corte Ocho Ocho ministros de la Corte Ellos saben porque ellos son abogados Ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución Algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios Para empezar los suyos los de los 400 mil pesos al mes que ganan Ellos saben que lo que están haciendo está mal Ellos lo saben Ella ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento Shen Bampardo ironizó sobre si la Corte y los ministros pretenden dar un golpe de Estado técnico Dijo la mandataria será más bien un golpe aguado Aquí sus palabras Digo que es un golpe aguado no un golpe de Estado porque la verdad pues qué sustento tiene Con todos estos argumentos entonces queda claro que no peligra la reforma No peligra la reforma al Poder Judicial El pueblo decidió y nosotros tenemos la obligación y los legisladores de servir al pueblo con el pueblo todo sin el pueblo nada el pueblo manda Pues Lénica sin duda se va a poner interesante todo este asunto este enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y el Poder Judicial Vamos a ver esta historia apenas está escribiendo Muchísimas gracias Carlos Calzada y ya te inauguraste en la conferencia matutina hoy te tocó preguntar Sí, afortunadamente hay una tómbola que se realiza precisamente antes de antes de ingresar al salón Guillermo Prieto antiguo tesorería pero fíjate fue yo creo que fue día de suerte porque cuando se rifaron los reporteos de radio no me tocó pero al final se hace con los que sobraron se hace otra vez una tómbola con todos los boletos de todos los medios y me tocó esa ocasión pues poder preguntarle a la mandataria y fue el segundo en el orden para preguntarle precisamente este asunto de la Suprema Corte Pues enhorabuena Charlie como dicen no hay reporteros sin suerte nos escuchamos el lunes hasta luego Excelente fin de semana hasta el lunes hasta luego y ante las especulaciones de que ante los intentos de la Suprema Corte de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial que fue avalada por más de 20 congresos locales derivara en un juicio político contra los ministros que apoyan esta revisión hoy los senadores de Morena del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México fueron muy claros al igual que la presidenta que acabamos de escuchar y rechazan que se les vaya a llevar a juicio político Senadores de Morena y sus aliados del PT y del PBM rechazaron la idea de iniciar juicios políticos contra los ministros que votaron por revisar la constitucionalidad de la reforma judicial pero advirtieron que tomarían medidas más contundentes como fincar responsabilidades administrativas para esos servidores públicos que están denigrando al poder judicial y a las instituciones y están ofendiendo al pueblo de México al respecto el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado Oscar Cantón Cetina consideró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un absurdo jurídico del tamaño del mundo ya que equivale técnicamente a querer erigirse sobre el poder legislativo sobre el constituyente permanente por lo que apuntó el Senado no tiene por qué acatar una disposición de ese tamaño en ningún sentido a su vez el presidente de la mesa directiva Gerardo Fernández Noroña llamó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña y al poder judicial en su conjunto a no dar un paso más en esa actitud irresponsable que han mantenido ya que están llegando a niveles gravísimos al invadir las facultades del Congreso lo importante es que los poderes colaboren en ningún lugar del marco constitucional dice que los poderes deben enfrentarse mucho menos dice que los poderes deben entrometerse en las facultades exclusivas de alguno de los tres poderes y mucho menos dice que la corte es el poder superior a los poderes de la república y al soberano mismo que es el pueblo de ese tamaño es la crisis a que está caminando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Pueden rectificar? Pueden Por su parte el senador Marco Cortés informó que su partido exigió formalmente al Instituto Nacional Electoral acatar las suspensiones otorgadas por jueces federales para que se detenga el proceso de elección de integrantes del Poder Judicial Federal hasta que dichos recursos sean resueltos de fondo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tal sentido el senador Alejandro Moreno Cárdenas indicó que si el Senado ignora la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial y sigue adelante con el proceso de su instrumentación se generará una crisis se va a generar una crisis y esto se está llevando al máximo y no debe de suceder porque si no ¿quién va a respetar la ley? la ley es la ley y la tenemos que respetar y tenemos que mandar certeza por eso lo dije en la Cámara lo dije en el Congreso esta es la gran oportunidad para dar un nuevo paso un inicio de construcción de acuerdos de diálogo de establecer esa comunicación permanente que debe de haber y tomar una decisión en conjunto y valorar lo que se presentó para pulso de radioeducación Reinaldo Cerecero y en un nuevo episodio del debate de la reforma judicial un juez federal en Colima emitió un ultimátum al Instituto Nacional Electoral para frenar los preparativos de las elecciones judiciales del 2025 advirtiendo que de no cumplir con la orden cada uno de los 11 consejeros será multado con 54 mil 285 pesos y denunciado penalmente por desacato el juez segundo de distrito en Colima Francisco García Contreras tomó esta decisión después de que el INE no acató una suspensión provisional emitida el 24 de septiembre que prohíbe la implementación del proceso electoral extraordinario 2024-2025 los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral pueden hacerse acreedores a una multa individual de 54 mil 285 pesos si no suspenden el proceso electoral de ministros magistrados y jueces previstos para junio de 2025 el juez segundo de distrito radicado en Colima Francisco García Contreras señaló que solicitar a la Fiscalía General de la República inicie una carpeta de investigación contra el árbitro electoral contra el árbitro electoral por desacatar la suspensión concedida en días pasados el delito de desacato es sancionado con una pena de 3 a 9 años de prisión el impartidor de justicia dio a conocer que la suspensión ordena al INE no implementar el proceso electoral extraordinario 2024-2025 y tampoco los acuerdos para la organización desarrollo cómputo vigilancia y fiscalización de este García Contreras solicitó a otro juez en la capital del país envíe un actuario a las oficinas centrales del INE para entregar los oficios respectivos a fin de que acaten la suspensión en un plazo máximo de 24 horas tras haber sido notificados ello luego de que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si está facultada para revisar la constitucionalidad de la reforma al poder judicial de la federación y resolver si puede revertirla modificarla o no para pulso de radioeducación Carlos Godin Estelles y por su parte la dirigencia nacional del PAN exigió al Instituto Nacional Electoral suspender todas las actividades relacionadas con esta elección de voto popular de los jueces ministros y magistrados hasta que la Corte resuelva el fondo de las quejas presentadas en contra de la reforma constitucional al poder judicial de la federación se deberá evitar avanzar todo el proceso electivo en su cuenta de la red social X el dirigente nacional panista escribió ante el INE presentamos nuestra exigencia formal para que este instituto acate el mandato de las autoridades jurisdiccionales federales que ordenan suspender los actos tendientes a la implementación de la elección de los integrantes del poder judicial mientras estos recursos no sean resueltos de fondo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su parte la coordinadora de los diputados panistas en San Lázaro Noemí Luna exigió también a la autoridad electoral frenen el proceso para echar a andar la elección de los juzgadores del país y respete las resoluciones jurisdiccionales actuamos a cautelar porque ya había una suspensión dictada por una jueza federal respecto a que ni siquiera se discutiera en el pleno de la Cámara de Diputados después hubo otra suspensión y ha habido suspensión tras suspensión lo grave aquí es que el INE ya arranca un proceso que a todas luces va a ser una simulación ¿y por qué digo que a todas luces? porque ya en la práctica la elección de juzgadores no es para que los mexicanos y las mexicanas elijan a los jueces pretenden ahora tenemos una democracia representativa y pretenden con el pretexto de una democracia directa instalar en el país una dictadura esa es la realidad para Pulso de Radio Educación Víctor Bárcenas y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el cierre del 2024 en materia económica será sin sobresaltos La presidenta Claudia Sheinbaum vaticinó un buen cierre de 2024 en materia económica y de finanzas públicas luego de que el peso recuperó fortaleza frente al dólar en los últimos días Sheinbaum Pardo dijo que se cuentan con los recursos suficientes para un fin de año sin sobresaltos Vamos a cerrar bien hay recursos el presidente López Obrador se aseguró de que hubiera recursos suficientes para un buen cierre de año y el próximo año como lo dijimos estamos planteando una disminución del déficit y esquemas también de mejora de la recaudación que no tienen que ver con reforma fiscal sino mejora en aduanas en el propio SAT y algunas acciones importantes que vamos a desarrollar para poder incrementar aún más los ingresos además de pues seguir con que no haya condonación de impuestos La mandataria informó que en fecha próxima se reunirá con el Consejo Coordinador Empresarial para analizar inversiones y proyectos de infraestructura para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada No obstante el desempleo en México subió ligeramente al ubicarse en el 3% de la población económicamente activa Crece el desempleo en México revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en agosto de 2024 1.9 millones de personas se hallaron sin trabajo con lo que la tasa de desocupación significó el 3% de la población económicamente activa dicha cifra se incrementó 0.1 puntos porcentuales respecto a la de un mes anterior mientras que en términos anuales comparada con la del registro de agosto de 2023 la población desocupada creció en 68 mil personas cabe destacar que en el mes de referencia con cifras originales la PEA fue de 61.6 millones de personas de 15 años y más lo que implicó una tasa de participación de 60.2% dicha población fue superior a la de agosto del 2023 en 587 mil personas la población no económicamente activa fue de 40.7 millones de personas 959 mil más que en el octavo mes pero del 2023 por sexo la ocupación de hombres fue de 35.5 millones lo que equivalió a una alza de 195 mil respecto al octavo mes del 2023 en tanto que la ocupación en las mujeres fue de 24.2 millones lo que significa 324 mil más que en el mismo periodo de comparación de acuerdo con el INEGI las personas subocupadas es decir aquellas que declararon tener necesidad y disposición para trabajar más horas fueron 4.8 millones el 8% de la población ocupada lo que significó un incremento de 92 mil personas con relación al mismo mes pero del año anterior del total de las personas ocupadas 41 millones es decir 68.6% operaron como trabajadores subordinados y remunerados al ocupar una plaza o puesto de trabajo lo que representó un crecimiento anual de 449 mil 13.3 millones esto es el 22.3% trabajaron de manera independiente por su cuenta sin contratar empleados o empleadas 3.2 millones esto es 5.3% fueron patrones o personas empleadoras y 2.3 millones de personas el 3.8% se desempeñaron en los negocios o parcelas familiares por lo que respecta a la población ocupada en la informalidad se refiere que en agosto del 2024 esta fue de 32.4 millones y la tasa de informalidad laboral fue de 54.3% de la población ocupada lo que representó una disminución de 0.9 puntos porcentuales respecto al octavo mes del 2023 para Pulso de Radioeducación Verónica Martínez Chavira opinión y análisis de los hechos noticiosos una mirada diferente con Roberto Fuentes Y se está dando a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió este viernes una llamada de su homólogo de Estados Unidos Joe Biden a través de sus redes sociales está informando sobre la comunicación que mantuvo con el mandatario estadounidense en la que dialogaron sobre temas de la agenda bilateral principalmente en materia de economía y comercio Sheinbaum informó que Joe Biden la felicitó por su llegada a la presidencia de México y precisamente aunque la mayoría de los analistas se fueron por el tema de la continuidad con el expresidente López Obrador o el tema de las mujeres y la seguridad en las cifras la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó un buen número de palabras y conceptos en materia económica durante su toma de protesta y de eso nos va a hablar esta tarde Roberto Fuentes Vivar a quien saludamos Roberto te escuchamos con atención bienvenido Muy buenas tardes le indica buenas tardes al auditorio de Radio Educación pues todo parece indicar que la presidencia Claudia Sheinbaum dará especial atención a la economía pero no a la economía como la plantearon los seis presidentes del neoliberalismo sino con un enfoque muy distinto que comenzó con Andrés Manuel López Obrador y seguirá en este sexenio el humanismo mexicano tanto en su discurso de toma de posición como en la presentación de los cinco compromisos incluso en la mañanera de hoy la nueva presidenta ha sido muy clara en que se fortalecerá la economía para que sirva la sociedad y sobre todo a quienes menos tienen esta mañana anunciaba que para dos mil veinticinco se plantea una disminución del déficit fiscal y una mejora en los esquemas de recaudación que no tienen que ver nada con una reforma fiscal sino con una mejora en las aduanas y en el propio sistema de servicios de administración tributaria y otras acciones importantes para poder incrementar aún más los ingresos y bueno el propio SAT me emitió hoy un comunicado en que a partir de este mes hay una simplificación en todos los trámites relativos al pago de impuestos pero desde su discurso de toma de posesión en donde los medios en general y las redes sociales también enfatizaron temas como el feminismo o la ciencia pero ella dio más espacio a la economía como punto de partida para mejorar la distribución de la riqueza y fortalecer los programas sociales aunque nunca mencionó palabras como economía interna o mercado interno hasta hoy pues en sus anteriores discursos la mayoría de sus acciones si se veía que se encaminaban hacia fortalecer precisamente el mercado interno del país a través del aumento de la capacidad financiera de las familias el desarrollo de la infraestructura y la utilización de la ciencia y la tecnología para mejorar las condiciones internas de todos los estados si se realiza un análisis de contenido puede señalarse que de cuatro mil cuatrocientas veintiún palabras de su discurso de toma de posesión mil cuatrocientos cincuenta y seis se refirieron a la economía y al humanismo mexicano como modelo para el desarrollo del país paralelamente si se estudian los cien compromisos se puede observar que cuarenta y siete de ellos se relacionan con acciones económicas ya sea para fortalecer el ingreso de las familias para aumentar la infraestructura o para utilizar el gasto público en desarrollar tecnología propia incluyendo hasta la fabricación de un automóvil eléctrico cien por ciento nacional en su discurso ante legisladores hay un párrafo que fue especialmente bien recibido por la iniciativa privada y quizá por ello el peso ha tenido tres jornadas consecutivas al alza para acercarse cada vez más a rebasar a rebasar a la baja la barrera de los diecinueve pesos por dólar este párrafo dice textualmente en materia económica se mantendrá la autonomía del banco de méxico una política fiscal responsable una proporción razonable entre deuda y producto interno bruto promoveremos la inversión pública y la inversión privada lo digo con toda claridad tengan la certeza de que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país desde luego sería muy largo enumerar todos los compromisos económicos pero en general pueden sintetizarse en más recaudación menos deuda más apoyos sociales más líneas de trenes más carreteras puentes y caminos más puertos más tecnología de la comunicación un equipo especial para abordar las necesidades de la relocalización de empresas más alimentos para las mesas mexicanas más tecnología para recaudar impuestos más empleo y más crecimiento económico hay un detalle que llama la atención dentro de los 100 compromisos y es que mencionó además de la ampliación de los polos de bienestar la construcción de 100 parques industriales actualmente hay 431 pero ya no se dan abasto según una encuesta que publicó BBVA esta semana entre los directores de estas instalaciones que dicen que ya no caben de hecho la presidenta Chen va a ser referido a la economía social a la economía popular y a la economía moral y se ha manifestado en contra de la economía especulativa y de la economía basada en que el poder económico maneje las riendas del país aunque no lo señaló de manera directa casi en todas sus promesas están insertos cinco pilares básicos primero el humanismo mexicano segundo la cuarta transformación tercero la economía mixta con la participación del estado como rector de la economía cuarto la economía interna como pilar del crecimiento y quinto la prosperidad compartida dice el filósofo del metro en la cuarta transformación la vuelta está prohibida más bien vamos en línea recta muchísimas gracias Roberto seguimos en contacto buenas tardes muy buenas tardes hasta luego y nos vamos a otros temas ahora sí desde la cabeza de la secretaría de agricultura se impulsará la producción con campesinos jornaleros y productores de menor escala para alcanzar la soberanía alimentaria se impulsará el bienestar de la población campesina pero con énfasis en los productores de pequeña escala y las personas jornaleras recalcó el secretario de agricultura julio verdegué al presentar a los colaboradores que lo acompañarán en la dependencia a lo largo de su gestión el funcionario federal indicó que para alcanzar la soberanía alimentaria en el país se requiere erradicar la pobreza extrema en el campo ya que la meta sexenal es poder reducirla a menos del 2% tras recalcar que esta es una de las grandes prioridades para el gobierno de Claudia Sheinbaum la política pública de la presidenta para el sector está guiada por un principio rector que es la soberanía alimentaria garantizar el derecho de las personas que viven en este país a la alimentación nutritiva y saludable y ese es nuestro eje rector que las personas que producen vivan con dignidad y con bienestar es un conjunto de capacidades que se requieren para que podamos garantizar a cada persona en este país el derecho humano y constitucional a la alimentación segura y nutritiva y saludable Verdegueza Cristán comentó también que se buscará un mayor cuidado en el uso y manejo del agua en la agricultura con un trabajo estructural territorial y de innovación tecnológica y para ello ya se analizan acciones integrales para impulsar mayor producción de alimentos y reducir la dependencia de alimentos ultraprocesados con productos saludables y nutritivos para la población al tiempo que se mantienen las exportaciones y el superávit en la balanza comercial agroalimentaria ratificó que se garantizará la autosuficiencia en maíz blanco y en frijol y se elevará la producción en otros cultivos a través del uso de la innovación la ciencia y la tecnología para pulso de radioeducación Martín Marcos Velasco y Oaxaca y Guerrero siguen necesitando de mucha ayuda desde el gobierno y también desde los ciudadanos Juchitán en Oaxaca sigue bajo el agua cientos de familias fueron evacuadas por elementos de protección civil y de la policía municipal tras el desbordamiento de los ríos las nutrias o los perros la peor situación se vive en las partes bajas de esta ciudad zapoteca del Istmo de Tehuantepec y es que las lluvias de la depresión tropical 11E no han parado lo que complica la situación de manera preliminar 2 mil personas de 5 de las secciones de la ciudad sufrieron algún tipo de afectación por otro lado el tren interoceánico suspendió los traslados en el Istmo de Tehuantepec debido a las intensas lluvias que se registran tanto en Veracruz como en Oaxaca Tabasco y Chiapas la empresa estatal que está a cargo de la Secretaría de la Marina dijo que la prioridad en estos momentos es garantizar la seguridad de los pasajeros quienes pueden escribir al correo pasajeros arroba interoceánico punto MX por información sobre sus traslados y radioeducación entrevistó a Epigmenio Fidel Bautista Ramírez Ramírez él es director del noticiario Vórtice de la radio comunitaria XHK FM 88.1 megahertz que se transmite desde el puerto de Juchitán Oaxaca él es habitante de Salina Cruz y nos ofrece su testimonio de lo que se está viviendo en estos momentos en esa región la segunda sección se encuentra inundada por el desbordamiento del río de las nutrias conocidos aquí en la región como el río de los perros pero es el río de las nutrias se inundó todo y por aquí vamos a tener tenemos ya el reporte del comisionado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca allá en Juchitán donde ordenaron la suspensión de las clases en todos los niveles por el motivo de que se encuentra inundada completamente la ciudad está todo paralizado están evacuando a la gente las están evacuando con lanchas porque el agua en todas partes le llega prácticamente a los hombros es más de un metro y medio de agua que se encuentra en este momento en todas las calles de la ciudad de Juchitán Oaxaca ciudad de Ixtepec prácticamente no se encuentra no hay desbordes del río de las nutrias el río de las nutrias viene de las cordilleras de la sierra Sierra Norte y atraviesa todo lo que es Santa María Genagati Ghebea de Humboldt Chilay Ixtepec Ixtepec El Espinal Juchitán y va a desembocar a la bahía de Santa María Chardán y toda esa ruta desde Asunción Ixtepec hasta Santa María Chardán pasando por Juchitán quedaron inundadas las poblaciones por el desborde del río estuvo lloviendo prácticamente cuatro días intensamente sin sin suspenderse la lluvia aunque no fueron lluvias torrenciales pero sí fueron lluvias persistentes que es las que causan más prejuicios a la comunidad y se aplicó el plan DN-3 principalmente todo lo que es la Guardia Nacional el ejército americano la fuerza la fuerza aérea estuvieron ahí se encuentran todavía haciendo limpieza tratando de dar la seguridad a esa comunidad y entonces déjenme decir que las autoridades allá en Juchitán intensificaron el monitoreo de los ríos los perros y los vados en la primera y quinta sección áreas afectadas por las inundaciones brindando auxilio a las familias damnificadas y bueno pues esa es la situación que tenemos y por lo pronto aquí en el puerto de Salina Cruz también hubieron encharcamientos hubieron deslaves de cerros porque Salina Cruz está completamente rodeado de cerros y hubo desprendimientos de tierra deslizamiento de tierra y caídas de bardas eso es lo que hubo y el servicio de internet el servicio de energía eléctrica se suspendían por ratos estábamos escuchando de Pigmenio Fidel Bautista Ramírez director del noticiario Vórtice de la radio comunitaria de Juchitán allá en Oaxaca mientras tanto en Acapulco continúa el recuento de los daños causados por el huracán John la Secretaría del Bienestar comenzará el censo de personas damnificadas en Guerrero y Oaxaca y como un primer apoyo para labores de limpieza se otorgarán ochenta ocho mil pesos por cada casa afectada la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya empezó el censo de personas que resultaron afectadas por el paso del huracán John en Guerrero y Oaxaca la mandataria reiteró que hay recursos suficientes para atender la emergencia bienestar ya está a partir del día de hoy inicia su visita casa por casa en las colonias más afectadas de Acapulco y en todos los municipios de Guerrero y también en los municipios de Oaxaca que son 22 municipios afectados a partir de este censo se va a dar un apoyo de limpieza de ocho mil pesos y después una vez revisado cuáles son las afectaciones pues se daría el siguiente apoyo a la población y al mismo tiempo están llegando maquinaria de Sedena y de Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes para hacer una limpieza integral de el puerto de Acapulco por su parte la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velásquez dijo que el principal problema en Acapulco y zonas aledañas es el suministro de agua potable que uno de los temas relevantes que tenemos trabajando en estos momentos y por instrucciones de la presidenta es coordinar todo el restablecimiento del servicio del agua en los cuatro puntos que distribuye el agua en Acapulco la Marina se encuentra siendo desasolve la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes está rehabilitando todos los los caminos para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada por lo pronto no guarde la gabardina porque continúan las lluvias intensas para este viernes por lo menos en diez estados del país aquí en la capital la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alerta que se presentarán lluvias fuertes en el sur y el poniente de Ciudad de México por lo que pidió a la población que se mantenga atenta al sistema de alerta temprana multirriesgo como consecuencia de las condiciones climáticas y en especial de los remanentes de la depresión tropical 11E en el sureste este viernes esperan lluvias torrenciales intensas y muy fuertes en diez entidades del país pronóstico el servicio meteorológico nacional explicó que las lluvias torrenciales se dejarán sentir en Oaxaca y Veracruz mientras que las lluvias intensas caerán sobre Campeche Chiapas Guerrero Tabasco y Yucatán muy fuertes se registrarán en Puebla Quintana Roo y Tamaulipas fuertes en Colima Estado de México Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos San Luis Potosí y Tlaxcala chubascos en Ciudad de México Coahuila Nayarit y Nuevo León y lluvias aisladas en Guanajuato y Querétaro las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el caso de las precipitaciones de fuertes a torrenciales pueden generar encharcamientos deslaves incremento en niveles de ríos y arroyos así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas sin embargo se esperan temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California y Sonora estas condiciones climáticas se derivan de los remanentes de la depresión tropical 11E en el sureste del país la vaguada monzónica canales de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y la península de Yucatán e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera para Pulso de Radioeducación Martín Marcos Velasco y los medios públicos de comunicación no son medios de promoción gubernamental afirmó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum quien adelantó que Genaro Villamil se quedará al frente del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se está trabajando en un nuevo esquema de medios públicos para aumentar la oferta programática y creación de contenidos la mandataria añadió que se busca también en la medida de lo posible aumentar los recursos para los medios del Estado ellos están trabajando en un nuevo esquema para los medios públicos que en efecto son públicos no son medios del gobierno no son medios de difusión del gobierno entonces ellos están trabajando en un esquema para la información para los noticieros para las barras de opinión que entiendo que se cerraron contratos eran hasta el 30 de septiembre algunos contratos y se está planeando un nuevo esquema para las barras de opinión para los contenidos y también nuestra idea es poder dar un poco más de recursos en la medida de lo posible para que pueda haber más producción en los medios públicos tanto de difusión de educación e incluso de entretenimiento Shane Bompardo destacó la labor de los medios del Estado que no del gobierno como vínculo para informar y establecer vínculos con la ciudadanía para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros envíanos un mensaje de voz lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso El líder supremo de Irán el ayatola Ali Khamenei defendió el ataque con misiles de su país a Israel y en un inusual sermón durante las fiestas nacionales se dio el mensaje Khamenei amenazó con repetir tal acción si Israel se atreve a atacar territorio iraní Irán disparó el martes al menos 180 misiles hacia Israel en el último episodio de una rápida escalada de ataques entre Israel y sus aliados árabes que amenaza consumir al Medio Oriente en una guerra regional en respuesta Israel asegura que le tiene preparada una represalia para Hezbollah mientras bombardea la carretera fronteriza del Líbano con Siria por donde los civiles huyen en busca de refugio en reporte con Euronews El líder supremo de Irán el ayatolá Ali Khamenei ha elogiado el ataque con misiles de su país contra Israel y ha dicho que se repetiría si fuera necesario Es la primera vez en cinco años que Khamenei dirige la oración del viernes en Teherán y aprovechó para instar a otras naciones islámicas a actuar contra el enemigo Amenazas tras una serie de ataques aéreos israelíes lanzados sobre los suburbios del sur de Beirut durante la noche junto a otro ataque que cortó el principal paso fronterizo entre el Líbano y Siria Decenas de miles de personas habían estado utilizando ese paso en las últimas dos semanas para huir de la guerra en el Líbano También se han celebrado protestas en Cisjordania después de que un ataque aéreo israelí alcanzara un campo de refugiados matando a 18 palestinos Aquí la justificación del ejército israelí es que el ataque mató al nuevo líder de Hamas Entre bombardeos y la incursión terrestre las fuerzas de defensa de Israel han asesinado a más de 1.500 personas de esta cifra al menos un centenar son infantes y de acuerdo con el alto comisionado de la ONU para los refugiados más de un millón de personas han sido desplazadas por los ataques de los últimos 11 días La situación en hospitales de Beirut se ha vuelto crítica ante la llegada de decenas de heridos La información con France 24 Médicos de la capital libanesa advierten por el estrés del sistema sanitario generado por los bombardeos israelíes que han causado miles de muertos y heridos Los casos que llegan al hospital a veces superan nuestra capacidad de respuesta son muy aterradores y horripilantes algunos llegan sin una mano otros con una pierna amputada algunos sin cabeza hay historias muy desgarradoras que hasta una piedra lloraría Algunos centros de salud quedaron fuera de servicio a causa de la imposibilidad de atender las emergencias y el personal médico teme que se conviertan en blanco de los ataques mientras desde el mayor hospital de Líbano que se ha preparado para una situación como la actual advierten sobre el cansancio del personal ante una escalada en el conflicto Nos hemos preparado bien desde el principio de la guerra de Gaza tenemos un gran stock suficiente para 10 días si las carreteras siguen bloqueadas y no podemos traer ninguna aguja del exterior tenemos suministros médicos para 10 días medicamentos sueros alimentos y agua no los tocaremos a menos que las carreteras estén completamente bloqueadas Miles de personas han muerto en Líbano y muchos de los fallecidos son niños Israel dijo que los ataques buscan asegurar el norte del país para que sus ciudadanos desplazados por los bombardeos de Hezbollah regresen a sus hogares y la incertidumbre de una posible respuesta de Israel afecta los precios del petróleo en su cuarta jornada consecutiva desde el pasado martes cuando Irán lanzó misiles hacia territorio israelí el costo por barril tipo Bren del Mar del Norte subió a 78.05 dólares en tanto el West Texas Intermediate se ubica en 74.38 dólares por barril y a tres días de que se cumpla un año del ataque y secuestro de rehenes en el sur de Israel por parte de Hamas el gobierno de Benjamín Netanyahu endurece los bombardeos contra Gaza y Cisjordania el 6% de la población de Gaza ha muerto o resultado herida en un año de bombardeos de Israel en Gaza el 6% de la población ha muerto o resultado herida en un año de bombardeos de Israel según el balance de la Organización Mundial de la Salud sobre el coste humano de la guerra casi 41.800 personas han muerto y 97.000 han resultado heridas muchas con lesiones incapacitantes de por vida dijo el jefe de emergencias de la OMS para los territorios palestinos ocupados además hay 10.000 desaparecidos que se cree que están bajo los escombros unos mil trabajadores de la salud han sido asesinados y la mayoría de los hospitales de la franja no están operativos Ayadil Salpar Berkov dijo que tras visitar hospitales de Gaza no podrá olvidar el olor a sangre putrefacta la cara de pánico de la gente y los gritos de dolor porque no había anestesia también conocí a un cirujano en el hospital de Al-Shahaba que me contó cómo le tuvo que amputar él mismo la pierna a su sobrina en su mesa de cocina con su cuchillo de cocina porque no podían acceder al hospital por otro lado la oficina de derechos humanos de la ONU ha condenado el ataque aéreo llevado a cabo por el ejército israelí contra un edificio residencial en el campo de Tulkarem en Cisjordania en el que murieron al menos 18 palestinos entre ellos tres niños y dos mujeres es otro claro ejemplo del recurso sistemático del ejército de Israel a la fuerza letal en Cisjordania que a menudo es innecesaria desproporcionada y por tanto ilegal el derribo de un edificio entero lleno de gente mediante un bombardeo aéreo muestra un flagrante desprecio por las obligaciones de Israel señalan en un comunicado pidiendo una investigación y rendición de cuentas un responsable de la central nuclear de Zaporilla en el sur de Ucrania murió en un atentado con coche bomba organizado por Kiev informaron este viernes ambos países desde que comenzó el conflicto en Ucrania en febrero de 2022 los servicios secretos ucranianos han llevado a cabo asesinatos o intentos de asesinato en los territorios ocupados así como en la propia Rusia contra responsables de la ocupación militares o personalidades que apoyan la invasión rusa según el servicio de inteligencia militar ucraniano la explosión de un coche bomba acabó con la vida de Andrey Korotky identificado como el responsable de la seguridad de la central nuclear de Zaporilla la más grande de Europa se trata de Andrey Korotky uno de los jefes de seguridad de la planta nuclear ucraniana que está bajo control ruso desde 2022 hasta el momento se sabe que habría muerto en un atentado una bomba habría sido instalada en su automóvil estacionado frente a su domicilio en la ciudad de Energodar las autoridades rusas se oculpan a Kiev de estar detrás de estos hechos se trata de un acto horrible e inhumano declaró el director de la central Moscú además acusó a Ucrania de haber intentado antes atacar con drones y proyectiles la central algo que Kiev niega rotundamente Ucrania que ha mantenido el silencio sin embargo frente a las acusaciones de estar detrás de la muerte del jefe de seguridad de Zaporilla hay que agregar también que el organismo internacional de energía atómica ha reiterado los riesgos que supondría cualquier ataque contra la que es la central nuclear más grande de Europa Al menos 16 personas murieron en Bosnia por las intensas lluvias que causaron inundaciones y corrimientos de tierra un balance que podría aumentar a medida que los servicios de rescate lleguen a los pueblos afectados la información con AFP Inundaciones en Bosnia Las intensas lluvias que cayeron en el centro del país en las últimas horas causaron el viernes crecidas e importantes deslizamientos de tierra en la región de Yablanitza Las autoridades reportaron al menos una decena de muertes pero advirtieron que el balance podría aumentar a medida que los servicios de rescate lleguen a los pueblos afectados ya que hay muchas personas desaparecidas El gobierno envió al ejército a la región para prestar asistencia a las autoridades civiles en respuesta a esta catástrofe En Kiselyak a unos 20 kilómetros al suroeste de Sarajevo varias casas vehículos y jardines quedaron anegados en apenas minutos Nací aquí he pasado toda mi vida en Kiselyak y nunca hemos tenido inundaciones de esta magnitud incluso me atrevería a decir que esta es una inundación bíblica En la vecina Croacia las autoridades han emitido una alerta roja por inundaciones en torno al puerto de Rijeka y advirtieron que se esperaban aumentos del nivel del agua en varias ciudades con cortes de agua y electricidad Los países de la Unión Europea dieron este viernes su visto bueno a la adopción de elevados derechos de aduanas sobre los automóviles eléctricos chinos una iniciativa que ha resquebrajado la unidad del bloque y presagia una enérgica respuesta del gigante asiático La iniciativa prevé aranzales adicionales provisorios de hasta un 35% a vehículos eléctricos chinos que se añadirían a la tasa ya existente del 10% Los aranceles que se están aplicando de forma provisional desde julio entrarán ahora en vigor de forma definitiva cuando se publiquen en el diario oficial de la Unión Europea a más tardar el 30 de octubre Ante el riesgo a entrar en una guerra comercial con China la división entre las 27 naciones ha ido en aumento en los últimos meses En este contexto el ministro alemán de finanzas Christian Linder reaccionó a la decisión y afirmó que la comisión no debe desatar una guerra comercial sino buscar una solución negociada con Pekín En tanto el grupo alemán Volkswagen mayor fabricante europeo de automóviles talló los aranceles de mal enfoque para la competitividad de la industria en el continente La Unión Europea decide imponer aranceles de hasta el 45% a la importación de vehículos eléctricos desde China para garantizar la competitividad de su industria automovilística No obstante cinco países votaron en contra de la iniciativa entre ellos Alemania y Hungría que advierten sobre las consecuencias de una posible guerra comercial con Pekín Mientras desde el gigante asiático calificaron la medida políticamente motivada como proteccionistas y prometieron tomar represalias Era el reporte de Rusia Today Por su parte la Cámara de Comercio de China en la Unión Europea expresó su profunda insatisfacción por las medidas proteccionistas de Bruselas y afirmó que los equipos siguen en intensas negociaciones para encontrar soluciones También pidió a la parte europea actuar con prudencia y posponer la aplicación de los aranceles para dialogar y evitar una escalada de las fricciones comerciales Colombia confirmó el descubrimiento de gas más importante desde los años 90 con el proyecto Sirius antes Ushuba de Ecopetrol y Petrobras que logró probar la existencia de seis terapies cúbicos de gas natural es el más grande hallazgo de gas natural desde los años 90 que llega en un momento crucial para Colombia debido a que el gobierno de Gustavo Petro acababa de lanzar un plan para buscar inversiones por 40 mil millones de dólares y así financiar la transición energética de Colombia Ricardo Cuervo presidente de la consultora Latina Energy habló para RFI sobre este descubrimiento y afirmó que probablemente esta reserva sea dos veces mayor a la que hay en el resto de los yacimientos colombianos se habla de seis terapies cúbicos lo cual lo convierte en una reserva probablemente dos veces mayor a lo que hay en el resto de los yacimientos en Colombia y juega pasa a tener un rol protagónico en un país que necesita gas ha bajado dicha producción por ende se necesita reemplazar esas reservas hay una pues una misión de encontrar esas reservas de reemplazo incluso se planteó importar gas por ejemplo de Venezuela Colombia definitivamente necesita importar gas de hecho ya lo hacen continuamente tienen una planta de compresión costa afuera que recibe el gas importado pero ese gas importado es mucho más caro que el gas producido en Colombia y se espera que eventualmente se pueda traer gas de Venezuela a Colombia ese pozo de Sirius dicen que tiene potencial para duplicar las reservas de Colombia se puede pensar como una solución a esta falta de gas actual en Colombia y muchas veces se habla entre 5 y 7 años para tener la partícula de gas en superficie quizá en este caso ha habido discusiones de ecopetrol donde hablan de acelerar dicho proceso para bajarlo a dos años y medio o tres años no resolvería el problema inmediato pero es parte del planeamiento que se requiere para cubrir esa seguridad en el resto En Francia la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular presentó este viernes una moción de censura contra el gobierno francés del nuevo primer ministro conservador Michel Barnier la existencia de este gobierno por su composición y sus orientaciones es una negación del resultado de las últimas elecciones legislativas señala el documento RFI tiene el detalle de esta información Yo soy quien fija la línea así se expresó el primer ministro francés Michel Barnier al anunciar que aumentará los impuestos para unas 300 empresas andreínas y a las personas más ricas del país los que ganan más de 500 mil euros por año en un plazo de dos años esto le permitiría recuperar 2 mil millones de euros sabiendo que su prioridad es financiera pero el resultado para reducir los 60 mil millones de deuda francesa también se hará con una reducción de los dos tercios de los gastos públicos como lo decías menos funcionarios restricciones y una fusión de los servicios públicos al final el impacto lo pagarán las familias de clase media y más modestas según reaccionaron los opositores de izquierda el partido socialista y la francia insumisa el primer ministro acepta ser impopular declaró en la televisión francesa y dijo estar dispuesto a enfrentar las críticas para avanzar en sus prioridades críticas que vienen como lo dice andreínas de hecho de la oposición pero también de su propio campo acerca de esa alza de los impuestos la primera etapa y el gran objetivo del flamante primer ministro francés será de pasar la ley del presupuesto con un recurso que no necesita el voto del congreso el artículo de la constitución francesa 49.3 que permite pasar una ley sin tener mayoría en el parlamento de la constitución Y vaya y abrace a sus animalitos porque hoy es el Día Mundial de los Animales. Es una iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal que en un inicio surgió para generar conciencia sobre las especies en peligro de extinción. Pero fue evolucionando esta iniciativa y ya para el año de 1978 la ONU y la Liga Internacional de Derechos del Animal y las Ligas Nacionales Afiliadas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos del Animal la cual fue proclamada y aprobada por la UNESCO. ¿Y de qué se trata? Pues principalmente lo que dice es que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir en libertad en su propio ambiente natural terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley al igual que los derechos del hombre. Vaya que no le hacemos caso a esta declaración y nos falta mucho por hacer en la atención y cuidado de los animales. Ya nos vamos, participamos en este servicio informativo en la redacción Ana Aguirre, Eliud Hernández y Elizabeth Montes. Coordinación Internacional y Realización, Joséfina Mulato. En la edición digital, Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez. En las redes sociales, Roberto Hernández, Tania Nicanor y Fernanda López. Controles técnicos está Arturo Mendoza. Y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila. Que tenga muy buen fin de semana. En Michoacán, Radio Paraíso en Los Reyes. Radio Voces del Campo de Peribán de Ramos y Eraxamán y Radio en Carapan. Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. En Guanajuato, Radio Tecnológico de Celaya. En Guerrero, Radio Metepec y Radio Plata en Taxco. En Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez. Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá. Radio Nandiá en Mazatlán Villa de Flores. Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez. Radio Jempo, XHJP, 107.9 FM en Santa María Tlahuitol, Tepec. Radio Caracol, San Antonio de la Cal. Movimiento Radio en San Juan del Progreso. Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec. Radio Vanguardia en Tamazulapam. Radio Padiuxi en Capulalpam de Méndez. A Somos 1 Radio en Tlacolula de Matamoros. XSTZ, 1350 AM. La Voz de la Sierra Norte en Coetzalán, Puebla. Y en Estados Unidos, Radio Bilingüe en Fresno, California y sus emisoras asociadas.